Lo ve muy, pero muy enojado, que también estuvo arriba del ring. ¿Ah, sí? Sí, en el rincón estaba. Ah, muy bien. Quedó sorprendido, pero ¿saben qué? Lo tenemos en línea. Ah, muy bien. Buen día, ¿cómo estás, Tito? Hola, María José, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Me imagino que todavía te dura el enojo. Por supuesto, la verdad que fue una pelea donde Chiquito Zora te levantó hasta el décimo round de la mejor manera, tirándolo tres veces al piso, dándole descanso a Ringo Juárez para que se pueda reacomodar después de los terribles golpes que sufrió cuando caí al piso. Pero bueno, también hay que respetar a Ringo Juárez, que es una gran pelea, es un chico muy joven con mucho futuro, pero bueno, se enfrentó con un verdadero campeón, una topadora como Chiquito Zárate. A ver, ¿qué pasó? Bueno, les contamos que Juan Martintito es quien auspició y quien estuvo al lado de Chiquito Zárate para que se suba al ring en esta oportunidad, ¿no? Y por eso te vemos a vos en una de las esquinas, alentando y ayudando y diciéndole a Chiquito, dale para adelante. Y quedaron todos sorprendidos con el fallo del jurado. Sí, la verdad que mismo cuando terminó la pelea, el Ringo se la sacó al Chiquito y le dijo que él había ganado, o sea, que Chiquito había ganado, pero que él no tenía nada que ver. Y por supuesto, la verdad que el Ringo no tiene nada que ver. Es el jurado que fue un papelón, la verdad, pero bueno, yo no me quedo en criticar al jurado, sino que bueno, ya está, hay que mirar para adelante, arrancar con la revancha y bueno, demostrar quién es el verdadero campeón. Pero ¿por qué el jurado hace esto? ¿Por qué? No se entiende. La verdad, esa es una pregunta que no la sé. No te la sé responder y por supuesto que te hace pensar cualquier cosa, pero habla mal de ellos, la verdad, porque mismo los que ospiciaron al rival dijeron que ganó Chiquito, los que armaron la pelea dijeron que ganó Chiquito y el propio boxeador que peleó con Chiquito dijo que ganó Chiquito. Y ellos mismos nos pedían perdón, los del jurado nos pedían perdón y decían, bueno, vamos a revisar el fallo. No, no tenés que revisar nada, le dije. Vos tenés que pasar como corresponde, no me digas. Y después empezaron a hablar de, bueno, le damos la revancha. No, 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 vos tenés que pasar como corresponde en el momento que corresponde. Qué bárbaro, increíble, increíble. La verdad que bueno, pero es el consejo que le saca credibilidad al consejo, le saca credibilidad a ellos mismos. Yo la verdad que ellos mismos son las personas que ya, una vez que haces una cosa así, no confía más nadie en vos. Esto es como en la vida, si vos eres una persona que no sos confiable, después ya no confía más, no más nadie en vos. Y no, y ahora, ¿qué va a pasar? Porque se hablaba de revancha, después salieron a decir que va a haber una revancha, que no sé qué, no sé si están... Y ahora vamos a tener que armar la revancha. Que bueno, pero la verdad es que es mismo lo que se está hablando, hoy estuve desayunando en el centro de Pilar, con todos los vecinos de que viven cerca de la clase, me decían, fue un papelón, fue un robo, fue esto, lo otro. Yo iba a decir, ya está, ¿qué vamos a seguir criticando? La idea es irme a ir para adelante, bueno, hacer la revancha, quiero ser guardero campeón, guardero campeón es de Pilar. ¿Y cómo garantizar que el jurado realmente falle bien, no? Yo no creo mismo, yo vi mucha gente que se puso muy nerviosa y violenta con el jurado y yo mismo lo trataba de separar, porque esa no es la manera de reaccionar ante un fallo, aunque sea totalmente mentiroso y que sea un papelón, pero no es la manera de reaccionar. Claro, bueno, pero yo me pongo en el lugar de la familia de Chiquito Zárate, que sabemos lo que hacen, lo que trabajan, la disciplina y demás de toda la vida. Todo el momento previo a la pelea, los meses de entrenamiento. Claro. Pero bueno, no es la manera de reaccionar ante el jurado, y bueno, tuvimos que separar y ahí ya está, vale, hay que mirar para adelante, ya no queda otra que seguir criticando, hablando y demás. Bueno, qué experiencia, ¿no? Para vos. Claro, pero bueno, yo la verdad que estoy muy vinculado con el deporte, sobre todo con el fútbol, con el básquet y demás, pero nunca en mi vida vi un fallo así de un juez, ya que en todos los deportes tenés árbitros, juez, umpire, como lo quieras llamar, pero nunca vi un fallo tan ridículo en mi vida, y tampoco nunca me pasó en mi vida que el propio rival reconozca la victoria, sus productoros reconozcan la victoria, los propios jueces después de fallar que digan, bueno, podemos revisar. Eso es raro. Y bueno, y mismos los que entrenaron al boxeador también decían que Chiquito había ganado. La verdad que yo nunca lo vi en mi vida, y bueno, la gente de Luis se fue muy disconforme, porque se dio cuenta que esto era algo que no era normal, que ya era más que un chiste. Y la verdad que cuando se pierde credibilidad, se pierde todo, porque esto es para que los boxeadores vivieran un poco mejor, para que la gente se divierta, y cuando ya te das cuenta que es todo muy raro, la verdad que la gente lo deja disfrutar. Y pero claro, lógicamente, vos vas a ver un espectáculo y sabés que al menos los que estaban arriba del ring tienen su trayectoria, y este papelón realmente tira para atrás todo, ¿no? Cuando uno habla que el boxe que gane el lugar, que se perdió acá en Pilar y demás, y tenés estos papelones, no te dan ganas de que haya ningún espectáculo boxístico. Exactamente. Mismo que después la pelea se había suspendido por que algunos hablaban que era por temas políticos, otros hablaban que era por un tema de la prehide. Entonces se nos dio otra oportunidad para hacer la pelea. Era un evento espectacular. ¿Ustedes tenían algo que ver con el tema de la organización? La gente con este tema del fallo. Sí. ¿Ustedes tenían algo que ver con la organización? ¿Ustedes eran responsables del tema? No, yo soy responsable de Chiquito Sartre, soy el que lo sponsoría todo el entrenamiento previo a la pelea y a la salida de la pelea. Claro. Supuesto que lo voy a seguir apoyando porque me parece el verdadero campeón, porque se lo merece, y porque la verdad no me gusta lo que le hicieron. Lo que le hicieron fue una falta, respeto a él y al boxeo argentino. Ya el hecho de haber organizado mal, porque en la primera vuelta salieron a decir un montón de cosas, pero la verdad es que no tenían los permisos adecuados. Disculpame, María José, no te escuché bien, ¿cómo? Sí, que la primera vuelta cuando se iba a hacer la pelea se salieron a decir un montón de cosas, pero en realidad no tenían los permisos. Esto es lo que había ocurrido. Sí, como yo no soy mucho de meterme en esas cosas porque yo no organizé la pelea, entonces no me quiero meter, y menos en temas políticos, entre el intendente o Federico y viceversa, que los respeto a los dos, tengo buena relación con los dos, así que yo me encargo de Chiquito, que es mi boxeador, el que representa a la gente de Pilar y el que es el verdadero campeón argentino. Por eso lo voy a seguir bancando, porque él se quiere demostrar el mismo que es el verdadero campeón y él lo sabe, pero bueno, quería el cinturón y no lo pudo lograr. Federico, cuando hablas de Federico, Federico Dachaval, que es quien auspiciaba a el otro boxeador. Sí, a Ringo Juárez. Hablé con él, lo fui a saludar después de la pelea, lo felicité, y bueno, la verdad que con él una relación de respeto, él le está apoyando al boxeo y eso me gusta, así que le deseo lo mejor con Ringo y ojalá lo siga apoyando, como viene haciendo ahora, porque lo importante acá es que el deporte en Pilar esté cada día mejor. Bueno, que los jurados sean realmente buenos, no como en esta oportunidad. ¿Qué habrá pasado, no? ¿Por qué habrán fallado de esa manera? No sé, la verdad que hasta que no tenga ninguna prueba no puedo hablar. ¿Sospechás de algo? ¿Sospechás? No, 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 yo lo único que te digo es que fue un papelón, después se ve a lo oscuro y demás, si lo digo, si sale de mis palabras, tiene que ser con una prueba, si no me quedo callado. Me imagino que estás muy, pero muy enojado porque se nota en el tono de voz. No, por supuesto. Lo que pasa es que ya estamos acostumbrados a esto, pero nunca me pasó en el deporte una cosa tan alegosa como la de Sado. Toda la gente del Viso que apoyaba el local me decía, perdió, es impresionante la paliza que le dio suerte, cómo la robaron. Y bueno, y después el teléfono del accidente explotaba, todo el mundo cuando lo veía por los videos, por todo, me comentaban que, la gente le comentaba que la pelea fue un desastre, el fallo de los jueces y demás. Así que te da un indicio de que no hubo una persona, mismo el boxeador rival dijo que Chiquito había ganado. Se lo dijo delante mío. Dijo, Chiquito, vos ganás, vos sos el alrededor campeón. Le dijo, perdoname, no tengo nada que ver, le dijo. Pau, mierda. Qué barato. Gracias, por esto. Sí, me imagino, me imagino, me imagino. Habla mal de los jueces que fallaron en contra y de los que organizaron la pelea, la verdad. No podés tener jueces así. Es verdad, es cierto. Pero si, vos no viniste a la pelea. ¿Quién organizó la pelea? No, la responsabilidad de la organización, ¿no? No sé, no quiero echar culpa, pero sobre todo de los jueces. Después, después lo más no sé, porque ellos son los que dieron el fallo. Bien. Muchas gracias, gracias por estos minutitos. Gracias a vos por estar pendiente de esta velada. Te mando un beso. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Juan Martín Tito, él auspicia, y va a seguir auspiciando, dijo, a Chiquito Zárate en esta pelea que terminó en papelón. Le robaron la pelea a Zárate. Sí, así lo dijo, bien clarito. ¡Gracias! ¡Gracias!